Zonafric.com.ar, tu lugar para conocer las últimas novedades sobre el mundo del cine, de las series, de los cómics y sus personajes. Zonafric.com.ar, un lugar solo para fanáticos. Zonafric.com.ar. Te vuelvo a recordar que te suscribas al canal si te gustan videos con contenido como este, relacionados con el cine, con los cómics, con las series o con sus personajes. También te quiero recomendar un video que subí hace muy poquito, que llegamos a los 10.000 suscriptores. Es un concurso en el cual podés ganar cómics de Marvel o New o Different. Así que entra, eso va a estar en la descripción del video. Por favor te invito a que participes y te sumes a esta comunidad Zonafriquera. Dicho todo esto, ¡comencemos! Finalmente el evento comienza, finalmente Civil War 2 da inicio y la verdad que se guardaron lo mejor para esto. Porque ya tuvimos un número cero que la verdad a mi me pareció bastante aburrido. Tuvimos también un número especial del Free Comic Book Day que me pareció más o menos que lo reseñé ya en el canal. Pero la verdad que hasta el momento la saga no me convencía del todo. Pero ahora debo admitir que la saga se puso más que buena. Es muy muy interesante lo que esta nueva historia tiene para ofrecer dentro del universo Marvel. Primero, más o menos, si no saben nada de Civil War 2, les voy más o menos tirando un par de datos. Aparece un inhumano nuevo, un tipo que recientemente obtiene sus poderes de las nieblas terrígenas. Que son aquellas que les proporcionan sus distintas habilidades especiales a los inhumanos. Este inhumano en particular puede ver el futuro con una exactitud impresionante. Este personaje será clave dentro del desarrollo de la trama. Ya que será el punto de inflexión por el cual se pelearán los bandos en los que se dividirán los superhéroes. Pero ya iremos a esa parte en la que los superhéroes se dividen. Primero, hablemos acerca del inicio de este número. Que la verdad es formidable. Tenemos a los Avengers. Si, el nuevo grupo de la etapa All New All Different. En donde tenemos a Miles Morales, a Nova, a la nueva Miss Marvel, a Vision. Pero también con gente grosa como Iron Man o el nuevo Capitán América que es Sam Wilson. Este grupo de Avengers se encuentra enfrentándose contra una criatura impresionantemente poderosa. Y aparentemente no pueden derrotarlo. Pero de golpe aparece la caballería. Una gran cantidad de héroes Marvel llegan al rescate. Y la verdad que logran derrotar de una manera increíble en unas viñetas impecables a esta amenaza. Incluso hay una escena, una viñeta donde todos los personajes con poderes mágicos. Como Scarlet Witch. También creo que está Magic que es la hermana de Colosso de los X-Men. Y también está el Doctor Extraño. Todos como uniendo sus poderes mágicos contra esta criatura. La verdad que una pelea gloriosa. Me encantó. Es un inicio recontra pochoclero para esta saga. Pero bueno, la historia continúa. ¿Y qué sucede? Bueno, Tony los invita a todos los personajes a una fiesta en su casa. Como si se tratara de Bulma de Dragon Ball que hace siempre fiestas en su casa. ¿Vieron? Bueno, algo parecido. Pero Tony los invita a todos para celebrar esta gran victoria. Y ahí salta el tema. ¿Cómo sabían ustedes? ¿Cómo vinieron a ayudarnos? ¿Y cómo se prepararon para esta amenaza? Si nosotros no teníamos idea y somos los Vengadores. O sea, ¿qué está pasando acá? Entonces, los inhumanos le presentan a este nuevo personaje que acaba de obtener sus poderes. Y le dicen a Tony Stark que gracias a él es que lograron llegar a tiempo y salvar el mundo. Aquí vemos las bases del conflicto. Por un lado, Capitana Marvel, también conocida como Carol Danvers en la vida común y corriente. Está a favor de esto. Dice, estuvo muy bueno porque gracias a esto pudimos salvarles el pellejo a ustedes. Y encima le dice a Tony, pero vos sos futurista. ¿Cómo no estás contento con esta habilidad? En cambio, Tony dice, bueno, soy futurista pero yo respeto el futuro. Y me parece que no está muy bueno seguir lo que diga una persona que asegura ver el futuro. Pero que encima como que no tiene mucha confianza, Tony Stark, con respecto a los poderes de este inhumano. Aquí de a poco se van quebrando los bandos, pero obviamente todavía todo está entre amigos. Todavía no hay nada que desemboque a una pelea entre ellos, más que una simple discusión. Pero aquí es cuando el número hace un pequeño salto en el tiempo. Pasan unos días y durante esos días transcurren los hechos del especial que ya reseñamos en la página que leímos en el cómic salido en el Free Comic Book Day. En donde los Ultimates, que es un grupo muy parecido a los Avengers, pero que se encarga de amenazas interespaciales. Este grupo está compuesto por T'Chara, que es Black Panther, y por Capitana Marvel, entre otros. Ellos reciben la visita de los inhumanos junto con este pibe nuevo que tiene poderes para ver el futuro. En esos momentos descubren que Thanos, sí, Thanos, el titán loco, está a punto de invadir la Tierra buscando un cubo cósmico. Entonces planean todo como para tomarlo por sorpresa a Thanos. Esto desemboca en algo completamente genial y trágico a la vez. Una viñeta devastadora en donde vemos que Thanos aparentemente hirió de muerte a máquina de guerra. La verdad que el número del Free Comic Book Day nos deja ahí con la intriga. Ahora nos enteramos qué es lo que de verdad pasó. Llaman a Tony Stark y le dicen algo acerca de Rhodey. Él obviamente va, pero recontracaliente. Va súper enojado, enfurecido, y quiere hablar acerca de quién es el culpable. T'Chara trata de pararlo, pero no pasa nada y descubre el cuerpo sin vida de su amigo. La verdad que es una viñeta increíblemente trágica. Y no solo eso, también encontramos a She-Hulk hecha añico. Sí, está completamente devastada. Al lado de ella se encuentra Carol y hay como una conversación muy, pero muy profunda. Tony Stark le dice a Carol, tú mataste a mi amigo. Es increíblemente poderosa esta escena y los dibujos son geniales. Nos muestran perfectamente los sentimientos de Tony Stark. Un Tony devastado. La verdad que me encanta. Y además, se animaron a hacer algo que la película de Civil War no hizo. Mataron a War Machine. Y al final del número, también aparentemente muere She-Hulk. Es un final completamente poderoso. Me gustó muchísimo. Muy dramático. Y la verdad que sienta las bases para lo que va a ser el enfrentamiento. Porque las últimas palabras de She-Hulk es hacia Carol que defienda lo que ella cree. Así que más o menos, ella está motivada por las últimas palabras de su amiga muerta. Y también por lo que, bueno, Roddy es su pareja hoy en día. Así que también, ella tiene un sentimiento hacia la muerte de Máquina de Guerra. Entonces, va a comenzar un conflicto que en este caso está muy bueno. Se aleja un poco del conflicto político y de decisiones de libertad que teníamos en la Civil War original. Y acepta un conflicto mucho más sentimental y profundo. Por ese lado, me gusta la vuelta que le están dando. Y creo que el número se vuelve muy interesante. Sobre todo, se vuelve más interesante al final. Porque ya les dije, la primera escena me parece recontra Pochoclera. Pero hasta ahí está buena, pero no tanto. Tiene viñetas épicas, pero queda ahí. El medio es bastante como lento. Esa discusión que tienen con Carol sobre el inhumano nuevo. Pero al final, este ver que War Machine está muerto. Que She-Hulk muere. Es genial, ¿sí? O sea, como que se jugaron bastante en este inicio del conflicto de Civil War 2. Ahora, me gustaría a ustedes, ¿qué es lo que piensan que va a suceder a partir de este momento? ¿Sí? Ahora tenemos que esperar el número 2. Y obviamente, cuando llegue, voy a hacer una reseña. Porque la saga me está gustando muchísimo. ¿Qué opinan ustedes sobre este número? ¿Lo leyeron? ¿Cuál fue su momento? ¿Cuál fue su viñeta? ¿Cuál fue su diálogo favorito en todo este número? Por favor, cuéntenme todo eso en los comentarios. Me encanta, obviamente, leerlos. También recuerden que si quieren que reseñe alguna otra saga dentro del universo Marvel o del universo DC o de cualquier otro tipo de cómics. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Entonces voy a ir preparando videos nuevos. Obviamente, según lo que ustedes me vayan pidiendo. También les recomiendo un video que subí hace muy poco. Que es una reseña, una opinión sobre el inicio de Rebirth en el universo DC. Así que les invito a verlo una vez que terminen de ver este video. Esto es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado muchísimo este video. A mí la verdad que me gustó muchísimo, pero muchísimo hacerlo. Lamentablemente, en este video no voy a mandar los saludos que estaba debiendo desde hace un par de videos atrás. Sí, tendrá que ser hasta el video que viene. Así que por favor, sepan entender. Pero los saludos llegarán. Lo que sí quiero agradecer muchísimo a toda la gente que se copó y está participando por el concurso especial que hicimos por los 10.000 suscriptores. Por favor, si no sabes nada de este concurso, échale un vistazo al video que te voy a dejar en la descripción para que participes. Porque estamos sorteando un par de cómics muy pero muy geniales. El número 1 de Amazing Spider-Man de All New All Different. Y también el número 1 de Avengers de All New All Different. La verdad, premios geniales y participa toda Latinoamérica. No olvides suscribirte al canal, seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram van a estar en la descripción del video. Y no olvides visitar nuestra web oficial sonafric.com.ar Nos vemos la próxima con más Zona Freak Extra.